Hola gente bonita de YouTube, aquí Posito trayéndoles una nueva serie de Super Mario 3D Alastas, la serie la estoy jugando por Twitch, de lunes a viernes, son dos horas diarias, anunció siempre mi inicio de directos por redes sociales, y si no quieres, espérate en ningún video, puedes darle follow en Twitch y te llegará la notificación por inicio de directos, así que sin más, nos dejo con el video. Estoy jugando las estrellas de las de las 100 monedas de los niveles, entonces, pues nada, no sé si, ya no sé, ya no estoy llegando, era por arriba, para conseguir ya las dos que faltaban, de la del reloj y la de, las dos del reloj, creo que es la de subir hasta la mera 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 cima del reloj, y creo que es la de los red coins, son las dos que faltaban. Mucha mera 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 m Porque igual puede ser un poquito tedioso Nada más estar ahí en plan en los niveles Viendo a ver si consigo las estrellas y todo eso Entonces Que diga las estrellas, bueno si las estrellas con las monedas Entonces Mejor así Mejor así lo dejo Ahora si, ese nivel el día de ayer Causó muchos, muchos, muchos molestias Es complicado sobre todo por la cámara y por los atos que hay que hacer De repente Vámonos por acá, la idea de aquí va a ser Escalar todo, todo, todito el reloj ¿Qué tal la nochecita mi buen alfa? Estuvo bien, todo tranquilito ¿Qué tal el descanso? Vamos por acá Sí, claro Un descansito siempre cae bien el día que sea Aunque nos quijamos del día Aunque sean lunes Y es un descansito, es un descansito Y pues mi gran jale Pues Es otra cosa Eso sí que sí Yo tuve el gran fortuño Que después de tener prácticamente varios meses ya sin cerrar entre semana El día en que voy a cerrar entre semana Cerramos tres personas Es decir, cerramos uno menos de los mínimos requeridos Entonces Bueno, pues me tocó cerrar dos áreas Dos áreas En vez de solo uno Pero puedo decir con toda firmeza que el cierre fue un éxito Buena esa Mario Y nos vamos Acajamos monedita Y nos vamos No, nos vamos Pero es que es por donde están los bloquecitos ¿Qué tal mi Alan? Bienvenido al stream hermano Ya creo que, como digo en el título, podría ser este el último stream de Mario 64, eh, y ahí nos para el siguiente Mario Sunshine, ahora sí. Es que no me salta, es que con el poquito retraso que hay del mando aquí en el... Aquí con lo de la capturadora y tal, es complicado... Tantear bien ese salto, eh, para que no salte en el tiempo. Como que presionar un poco antes, no sé aún todavía la... Correctamente la maña de cómo hacer los saltos, eh. Por lo menos sigo batallando con algunos saltos, inclusive, muy sencillo sigo batallando. Y a punto, ahí no, no, no alcancé máxima altura porque con lo del retraso aún estoy un poquito... Estoy todavía, no sé si estaría acostumbrando, pero... Mira, ¿ves? No me salta, no me salta ahí, no me salta. A la mera hora que quiero saltar, no me salta. Ya a esa altura... Ya debería haberme acostumbrado, estoy... Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que el juego exige saltos bien precisos y... Y Mario tampoco ayuda tanto, eh. Subimos, sí, saltito aquí. Vamos acá. Aquí nada más un chiste va a ser... Ahí está. Ahí está, mira, 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 mira. Mira, ahora sí lo logré. Ahí está. Aquí la cosa es nada más esquivarlos todos. Lo bueno es que lo puse en tiempo, en plan... O sea, puse el reloj, creo que en tiempo normal. O sea, ni lento, ni rápido, ni... Ni madres, o sea... Todo, ni descompuesto, o sea, todo bien. Uy, hijo de tu madre, casi te caes pinche Mario. Ajá, vamos por acá. Aquí la cosa es rifándola con estos pedalitos. Hijo de tu madre, también hay un resbaloncito, un resbaloncito, pero se agarró. Se agarró de la mera esquina y tita, eh. Aquí dos triangulitos estos. Ahí está. Hay que esquivar el jueguito hasta que venga una manecilla, eh. Tiene usted capturación No, 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 no. Esquivamos, y ahí viene de regreso... Ahí viene la amanecilla, ahí viene la amanecilla. Es que en el detrás sueldo está de contrario como de dos segundos... Hace un rato que me lo comentabas al alfa en plan de... espérate no que pendejo wey ya venía a la amanecilla puta madre y es más está bien de la amanecilla a todas ya es el palote pero súbete mario está allá ya que ya la llevamos de gana ya que es para llegar allí con el one pc hay una barrera que ahorita se va a cargar una banda transportadora y con eso se hace es que con lo del cierre de tres varios que no es que haya faltado es que si fue que fue early pero por una situación de él se tuvo que retirar entonces nada cerramos tres pero estuvo rifado de hecho terminamos creo que hasta antes porque mario hizo ese movimiento por qué presioné por accidente un botón de atrás pero mira me voy a esperar aquí porque no me tira fuego no hay tanto problema y aquí me espera perfectamente para nada más que le dé la vuelta a la cosa ésta esperamos pacientemente y si pudiera el anterior juego en plan de un tipo por dos o tal espero que no hubiera tanto pedo pero bueno no 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 si estaba bien nada más que pues ya así quedó al final cierre de tres pero digo no la dejamos como cracks digo tal vez no quedó al al pinche 100% como la mera chingonada pero pero bueno si entra una persona en el stream y me hace una vista más aquí en lo que son los stream el tiempo de streams completo 200 vistas de verdad que estaría bastante interesante así alguien aleatorio y en plan 200 vistas estaría con más y yavencias vamos aquí Como perrío. Ve, 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 ve. La cosa aquí va a ser subirnos... A la madre esta. Está bien, está bien. Mira, no me acelero, no me acelero. Venga, venga, que hasta arriba. Mira, pues nada, se han completado las 200 vistas, eh. No sé, no me... Digo, igual no se utiliza tampoco lo del contador. Estos contadores están inmediatamente, pero... Nada, se han completado las 200 vistas ya. Ok, falta esperar. Ahora nada más me voy a meter al 3. En plan, el tiempo normal para agarrarlo de los red coins. Este está complicado. De hecho, a lo mejor creo que es ponerlo detenido. Pero no estoy seguro. En el Mario 64... Creo que sí. Pero pues, bueno, nada, te voy a decir. Lo más fácil es completarlo en plan. Lo haces todo y el Yoshi te da las 100 vistas de regla, pero... Puede ser más complicado. Una cosa es bajarse por ellas y no por... Bueno, no sé, subiendo por acá. Para agarrarlo todos los red coins. Creo que sí hay bien truco en el Mario 64 para vías pequeñitas. Pero ciertamente no sé cómo sea. Bueno, espero. Ah, sí. Subimos y ahorita andamos aquí por los red coins. Que el problema es que se van a estar moviendo los pedalitos estos. Eso no me... No me agrada nada. Ah, sí, mira. Ahora sí está detenido. Pues bueno. Se detuvo, pues qué bien. Es uno 11-11, me caguish. No sé dónde carajo salió eso, pero era muy popular en... En aquellos tiempos de la secundaria y tal. Era un tema muy choteado de 11-11, me caguish. Yo me acuerdo perfectamente. Y luego aparece la estrella. O sea, es que literalmente se están moviendo. Es prácticamente imposible. Y el mostacho. Todo el tema de... Sí, lo del mostacho también fue algo... Temita muy... Muy mamilas. Eso, y pues siempre también vivió... Sí, o sea, lo interesante hubiera sido remasterizar bien el diseño de los personajes. No dejarlos como en plan... De la misma... El mismo diseño, pero con texturas de alta definición. Porque parece bien... Parecen de plastilina a veces, eh. Y se ven bastante raritos, eh. De la estrella número 100. Estrella 100, papi. Vámonos. Vamos por la 6 del... Rainbow Cruise. ¿Por qué? Creo que el Rainbow Cruise era por aquí. Bueno, no. Es que hay uno que sale... Uno que tiene luz y otro que no, no. Algo así era. Ah, tranquilo que os voy a tomar el stream digo. Pues también he enseñado... El stream no se trata de eso. O sea, del video me refiero. O sea, es en plan... Es algo rapidito. Nada más que enseñar eso. Creo que será por aquí. Ya doscientas... Doscientas... Así es, mi hermano. Ya doscientas vistas. Así es. Gracias, gracias. Muy buen alfa. Gracias a ustedes que... Aquí de repente entran a los directos. Me acompañan y tal. Aquí platicamos y la pasamos chido. Y pues nada, muchas gracias. Se ha ido haciendo con tiempo y... La verdad es que... Bueno, lo hacemos... Hago también esto por mucho por gusto porque... Digo, disfruto estar jugando... Nice. Sí, disfruto estar jugando... Aquí platicando con la bandita. Ahí de repente me pierdo un poquito en los juegos. En los juegos o en cosas. Y bueno... Les pregunto y ustedes me tiran paro con lo mismo. Entonces... Vamos que entre todos lo hacemos. No es cosa solamente de que... De que yo haga y ya está. Había también uno... Si no me equivoco. Creo que lo querían Obtain. O algo así. Que también lo estaban haciendo muy chingón. En... Real Engine. Y les estaba quedando... Les estaba quedando también muy chingón. No, no te desaparezcas. Es que no me acordaba que desaparecí si no te quedas parado. No. Sorry, 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 sorry. Ya, no se sale, no se sale. Se me fue el... Se me fue el... Pero bueno, si ya nos cimentamos por aquí, pues nos cimentamos por aquí. Ya mira, ya me maté. Así que bueno, vamos a pintarlo por el otro lado. Vamos por la derecha ahora. A fin que nos caímos y no morimos. De pura fortuna. Este nivel de complicado es eso. Nada más esperar... O sea, la hueva es esperar a las alfombras... Que van... Y luego te caes... Y que volver a subir... Y tal... Es lo más hueva del nivel. Tenemos un intenso. Otra vez esto es que es un poco más... Plan pereza, que dificultad. Ay, es un poquito de refresquito para la marcha. Ok, aquí dicen que para la derecha entonces. A ver, voy a ir por la derecha y a ver qué tal. Uff, esta costa casi me termina tumbando por riqueza razones. No, no me saltó Mario. No me saltó Mario. No me saltó Mario. Ok, aquí es la costa entonces subimos rápido. Nos lanzamos hacia atrás y hacemos una cosa chida. Así. Así nos subimos, así. Y aquí nos vamos a ir a la verdad. Ahí está, ahí está. Nos salió chido, nos salió chido. La entrada a la casa creo que es otra estrella. De hecho creo que esa es otra estrella. Creo que si no era por la derecha. O sea, en las dos direcciones ahí hay estrella. En plan arriba ahí hay una estrella. Ahí era donde íbamos a subir de hecho ahorita al barco. Pero... Pero... Pero es que, digo, hay varias direcciones. Pero pues ya está. O sea, creo que el de la casa no tocaba. El de la casa creo que la... La oficina tiene su propio nombre. Tiene otro nombre, estoy casi seguro de eso. Pero bueno, ahorita a ver qué pasa. Estoy seguro que esta no es la estrella primera. Son hermanitos. Así es, el Orla y el buen Chuy. Fueron a festejar hoy a su tía. Algunos por acá. Ahí está. Y nada más el chiste es no cagar... Bueno, ya ni digo nada. No cagarla con la mini chichime. No cagapalos. Aquí. Ahí está. Ahí está. La aplicamos bien, la aplicamos bien. Pero también es que el tapete se gira y hace cosas casi como quiere. Mira, va para un lado y luego para el otro. Pero sí, aquí arriba de la casa de regla hay una estrella. Ahí está. 101. A menos 101 estrellitas. ¿Ves? The Big House in the Sky. Te dije que por allá no era. Pero pues es que hay en todos lados estrellas. O sea, ni siquiera sé por qué. Pa' dónde sale la buena y pa' dónde sale la mala. B era la segunda. Entonces creo que si era por la izquierda allá en el crucerillo. Ese creo que entonces ahí sí era la estrella. Esto es lo que yo también me caí y luego les creí. Les creí y me mintieron. O al menos creo que Baruk le dijo a la derecha. No sé si Alan en algún momento dijo. Sí, también dijo a la derecha. Ambos dijeron a la derecha y ambos me mintieron. Pero no pasa nada. Hemos conseguido estrella. Estamos bien. Así que no nos quejamos. No me había quedado corto de salto. Quítate. Vamos por acá. Ahora me voy a ir por la izquierda y voy a subir allá arriba al crucero. A ver qué tal. Ese miraba chido a la derecha. Pues el camino ha estado chido. Nada más. Y siempre la cosa nada más es no cagarla con el... Con la chimenea. En la parte donde la compra baja. Si está la chimenea aquí. Esa parte es jodida. O sea, si hagas el salto ahí ya te arregla. Perdiste la alfombra y pierdes la misión. Y ahí sí no hay vuelta atrás porque desaparece la madre esta, la alfombra. Y ahí sí ya valió cabeza. Ahora vámonos por acá. Aquí la cosa nada más también es esquivar lo mismo. El primer fuego azul y esquivar después los pisos estos que van tirando. A ver si no me casi queda tanto. No, el fuego azul creo que lo esquivamos. De hecho... Por de a huevo. Sí, ahí está. Este fuego bien tiempiado. Ahí disculpen las palabras que me saco. Disculpen la palabrota que voy a decir. Caracoles. Nada, aquí ya le hicimos de los de las ases madres. Nada más la cosa es esquivar a hojito aquí los azules y ya estaría. Y ya estaría. Me cago en todo, eh. Me cago en todo. Ya no supe ahí en qué momento saltar, güey. Y me perdí. O sea, me ciclé mentalmente, güey. Fue de que, güey, salto, no salto. Me aviento el salto hacia atrás, güey. Sí lo llego, no lo llego. Me, me, me... Me supercicle mentalmente, pero cabrón, eh. O sea, pues es que no te quedas en los streams, eh. Si te quedas hasta el final. Sabrías que ya he ganado coronitas. Nice. Nice, 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 nice. Game over. Güey, qué puto estrés, eh. Es que ve, güey. Es que ahí, ahí, ahí. Quiero yo pegar un salto en plan... Irme hacia la dirección. O sea, hacia mí. Regresarme y pegar un salto alto ahí. Pero no me funciona. O sea, lo intento. Lo intento, pero Mario no me hace el movimiento ese de... De voy y me regreso para pegar ese salto. Entonces... No me da el tiempo tampoco de pararme, agacharme y pegar el salto hacia atrás. Porque ya se empiezan a caer. Ya la altura ya no me da. O sea, lo más que me intento hacer esto, mira. Es que a veces pega esa vuelta, pero en ocasiones no lo hace. Así viene lo bueno. Es la prueba de... Es la prueba buena ya después de esto. Güey, ¿por qué? Güey, ¿por qué se va a la orilla? ¡Puta madre! No te vayas a la puta orilla, Mario. Te estoy diciendo para putas K, güey. ¡Joder! Sí. ¿Qué más quisiera yo terminar todo este rollo? Es que si te dejas de buggear, cabrón. Se pasaría bien, güey. Pero es que el puto Mario se buggeó en la punta de la alfombra. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no se voltea, güey? Es que no se voltea, güey. En el puto momento, güey. No se voltea, güey. Ah, el héroe. Es que, oye, del 11 al héroe hay varias letras de diferencia. Pues, es que, ¿qué te digo? Esto se merece una puta ven... No sé, un aplauso, güey. Una puta felicitación, güey. Y ya estaría, güey. Ah, la cosa es que aquí me caiga, va. Eso sería algo tristísimo. No te caigas, Mario. No te caigas, Mario. No te caigas, o sea. Haz las cosas bien, joder. ¡Venga! Hoy estamos de puta fiesta. Completamos la puta estrella que nos tomó como 40 minutos de... Y ya está acá. No te caigas, no! No te caigas. Lo estoy situando por y como no. No te caigas, pero... Toca de enpro Comp OBRO. No te caigas. No te caigas. Demnita las cosas bien, ¿verdad? Y ahora mismo no. Undes movimientos. Gracias.